Un policía muerto y otro herido fue el saldo de una emboscada que fue protagonizado este martes en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Un hombre de 39 años de edad y de nacionalidad brasilera fue el que disparó a sangre fría en la humanidad de dos policías. Este mismo brasilero es un peligroso reo que guardaba reclusión en el penal de Chonchocoro por los delitos de asesinato y asociación delictuosa. Fue precisamente la mañana de este martes que lo trasladaron hasta la unidad de traumatología del hospital de clínicas para una revisión médica. Fue en este instante que aprovechó este sujeto para quitarle el arma de fuego a uno de los efectivos del orden con el que disparó a ambos policías. En preciso lugar en este sector del hospital de clínicas fueron los dos escoltas, nuestro sargento primero Domingo Chávez y el sargento mayor Nelson Choque Álvarez. Fueron de manera sorpresiva interceptados por delincuentes armados que impactaron en su humanidad. Este sujeto que responde al nombre de André Luis Javier de Arrocha en el momento de la fuga tuvo la ayuda de dos personas más que también son dos delincuentes que fugaron de otros centros penitenciarios. Una de estas dos personas llevaba consigo una motocicleta que utilizó para transportar Arrocha a las afueras del hospital de clínicas y así fugarse. En el hospital de clínicas en el baño, cuando yo estaba saliendo he escuchado el tiroteo y han llegado otras señoras desesperadas, a una me hicieron caer. O sea, nos ponen en peligro a todos nosotros que venimos al hospital porque el policía le ha soltado a las planillas a pioneros. Tras la emboscada que se realizó en el hospital de clínicas, un efectivo policial resultó herido y el otro sin vida después de recibir un impacto de bala. Pero ¿quién es este peligroso delincuente brasilero y qué fugó matando sin piedad a un policía? Es un asesino ligado al PCC de Brasil, un reo que realizó su segunda fuga. La primera se registró en junio de 2022 del penal de Palma Sola en Santa Cruz. Arrocha junto a otro brasileño, Emerson Michel da Silva, son quienes fugaron por primera vez de Palma Sola, quienes usaron sábanas, una soga y una escalera para trepar los tres metros del muro perimetral de la cárcel cruceña, considerada de máxima seguridad. No creo que es brasilero o colombiano, pero es excepcional. ¿Ha sido mi locado? Eso es lo que no tengo de información, quisiera que el coronel obviamente nos informe, él ha llegado más antes. Ambos guardaban detención preventiva por los delitos de asesinato al comerciante Wilson Ledesma en el municipio cruceño de Minero, asociación delictosa y tenencia de armas, entre otros. Según informes, ambos eran los enlaces de la organización criminal PCC en Bolivia, dedicados a reclutar mujeres para el tráfico de droga y dar seguridad armada a los narcos. Este es Luis Javier Darrocha, un peligroso delincuente que asesinó a un sargento de la policía, que falleció por un disparo en la cabeza y otro uniformado fue alcanzado en el abdomen por un proyectil. Su estado de salud de este último es delicado. Unidad Móvil Bueno, lo hemos escuchado en la nota, producto de esta balacera, uno de los custodios policiales falleció. Vamos a hablar con uno de sus hermanos, Ángel Chávez, por medio de nuestra unidad móvil. César Pardo nos cuenta los detalles. César, adelante, buenas noches. Gracias, compañeros. En este momento me encuentro en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. A mi lado se encuentra el hermano del sargento que acaba de fallecer en las últimas horas, quien ha llegado desde muy lejos para poder hacer las diligencias acá en la policía. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se ha enterado de la muerte de su hermano? A ver, coméntenos un poco. Nos hemos enterado por un familiar que me ha llamado, me dice que mi hermano tuvo un incidente, que él era la escolta de un reo. En ese entonces ha habido un tiroteo, es lo que tengo la información, lo que nos manda información. Ha sido muy duro para la familia, ¿verdad? Recibir esta noticia de un momento a otro. Sí, esta noticia es un doloroso para nosotros, porque él es un hermano ejemplar, él es papá de nosotros. Yo soy criado por ellos, porque mi madre me dejó pequeño, somos huérfanos. Entonces, perder a una hermana como padre duele. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Como hermano menor, que haya justicia para mi hermano, ¿verdad? No puede quedar este caso ahí, porque debe haber algunos responsables. Y esos responsables tienen que responder a la sanción que corresponde, ¿verdad? Ahora, yo lo que pido es justicia para mi hermano, y aparte el custodio, el reo, no debería salir de la cárcel. No sé por qué ha salido, por qué ha habido, digamos, ese orden de salida mediante el juez o el médico, la doctora que ha otorgado el certificado, permiso de salida, no sé. Sí, pero me imagino que aquí las autoridades nos van a dar una información, certeza, me imagino, porque ellos son que llevan el caso. Entonces, en este momento no tengo ninguna información correcta y concreta. Perfecto, se están haciendo las investigaciones correspondientes. Lo veo choqueado, obviamente, por la muerte de su hermano. Le llegó bastante, ¿no?, esta noticia. Es demasiado, un doloroso para mi familia, especialmente para mis sobrinos, que ha dejado en huérfandad un menor de 12 años y dos hijas que tiene él. Pero, este, me pido a las autoridades, que sea la justicia, que se llegue a la verdad de los hechos, que es lo que ha sucedido, y que se encuentre al autor y a los autores que participaron en este hecho. Debe haber un autor, o tal vez es planificado, no sabemos en sí, solo las autoridades o el fiscal asignado, ellos nos van a dar una información correcta. Perfecto, le agradecemos a esta hora de la noche a don Ángel, quien es el hermano, en realidad, de este sargento de la policía que falleció hace algunas horas atrás. El proceso que se está realizando ya se realizó desde la morgue judicial. Don Ángel está esperando, en realidad, a que salgan las investigaciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Nos adherimos al dolor de toda la familia, de este sargento de la policía, con esta información, retorno hasta Estudios Centrales, compañeros. Gracias, César, y nos sumamos en el sentido pésame para toda la familia de este efectivo policial que murió cumpliendo su deber. Así es, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa aquí en vivo. Nosotros actualizamos la información y queremos comentarle que nuestro periodista, César, precisamente, hace instantes estaba conversando con el portero del Hospital de Clínicas, quien fue testigo de toda esta balacera, el señor Emeterio Espino. Adelante contigo, César Pardo, te escuchamos. Gracias, compañeros. Buenas noches. En este momento nos encontramos en el Hospital de Clínicas, después de lo sucedido, una tremenda balacera acá en el interior de lo que ha sido el Hospital de Clínicas. A mi lado lo tengo al portero del garaje de este mismo nosocomio, quien nos va a ampliar un poquito más la información. Él fue uno de los testigos que envió cuando escapó este delincuente. ¿No es verdad? ¿Cómo están? Buenas noches, don Emeterio. Buenas noches, señor periodista, que yo estuve trabajando, ¿no? Y cuando lo veo, un moto que ha salido de adentro con toda velocidad, ¿no? Entonces, estaba subiendo la subida, una vagoneta, camioneta, ¿no? Y de este lado estaba saliendo del hospital un doctor. Entonces, casi así, chocó, casi un poquito más era. Todo se estrellaba o se caía el moto, ¿no? Pero ahí ha caído su casco, nomás se ha caído, o sea, se ha botado. Y él debe ser uno del hermano para acelerador, uno de esos también se ha caído ahí, se ha roto, se ha debido chocar seguramente. Entonces, de ahí ha salido, ¿no? Está escapando. Yo también ya los autos que estaban viniendo, saliendo del hospital, también ya tenía que atender, ¿no? Entonces, no, ya no he visto, entonces, a poco rato nomás ya he sabido que ha habido unos disparos de las balas adentro en un hospital de clínica en emergencia. Entonces, recién yo me he dado cuenta qué era eso, no, no, yo no sabía. Y de qué era, entonces, era un costorio que estaban ahí, el costorio hasta disparaba una bala de la cabeza, al otro también del pie, dice, entonces, así, de a poco rato, un poquito más, ya. Me he enterado, yo le pregunté, no, está muerto, dice, un costorio, dice, pero la había dejado sin manillado, dice, así nomás al baño llevar, me había dicho. Libre. Libre, entonces, ¿cómo va a llevar libre, sabía que es brasilero, dice, no, yo no. No, como ya es, es un, con todo pensamiento ha debido venir ahí a hacer las cosas, por eso hay que salir, seguramente, eso digo. Se suscitó la balacera y la moto salió rápidamente. Usted estaba en ese momento, ¿verdad? Ajá, ajá, estaba en la puerta, yo como siempre controlo en la puerta, entonces, no estaba con una, estaba cerrando, abro así, entonces, eso es todo. Perfecto, le agradecemos a doña Emeterio, quien es testigo, en realidad, de lo que acaba de pasar en horas de la mañana, en realidad, aquí en el hospital de clínicas, compañero, una tremenda balacera. Estas dos personas, uno, este brasilero, y la persona quien la ayudó, salieron rápidamente de este nosocomio, eso es lo que nos está contando don Emeterio a esta hora de la noche. Con esta información vuelvo hasta Estudios Centrales. Perfecto, César, muchísimas gracias por el reporte, escuchábamos el relato de uno de los testigos, el portero del hospital de clínicas, que nos relataba, nos contaba estos momentos de angustia, de pánico que vivieron todas las personas que estuvieron en el lugar donde ha fallecido un policía y otro está grave. Gracias. Gracias.